Hola mi corazón, hoy haré soneditos de lectura inaudible que espero te guste mucho y si te gustan recuerda que puedes suscribirte a mi canal, darle a la campanita para que no te pierdas ningún videito darle like al video y también comentármelo y bueno, comenzamos no, no, no ¡Suscríbete! 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 Que no te guste, no te guste, no te guste, no te guste. o no no falta que te creo que bueno yo bien pues estállante las así las 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 y cómo se hace la mamá, nada más fácil de repetir la palabra, ¿Qué es lo que está pasando? No, así.. Ah, yo no quiero Imaginés marketing probé, so siete Aún mearten a día Uy, Fauai Ho independently Ahora lo cielos ¿ victoria? ¿Nale al usuario de las personas? ¿ Teniendo de nuevo y se ve muy bien. La marea está en la boca. y el amigo de los médicos y si va a volar la boca a la boca a la la nájada de la boca y si va a volar la boca y se va a volar la boca y si va a volar la boca y si va a volar la boca y si va a volar la boca Sube, sube, sube Que sale Que lo chico de atrás Quiero Que las Quítale Quítale Que apunte Rato Cuenta rato Viendo Rato Todas las días Todas las noches, todas las tardes Comiendo Amorcito Dormiendo En tu camita Salud Dinero Amor Amor Siempre En tu cuarto Sala 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 Sol Sutra 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 Trato Trigo 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 Tㅋㅋㅋ T Trigo 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 T Yo š se comen trigo, 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 comiendo trigo, trato, 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 ven, viendo con el suerte, ella miró y le dijo, quiero que estés aquí conmigo, estamos separados, ¿Qué pasa? Dio Pintral Un vuelto El se miró a los ojos Y se fronzó Y se fronzó Y le dijo ¿Por qué haces eso? ¿Por qué me te clavas el puñal? Viendo Ver Boda Estaba viendo la celda Viendo No Viendo ¡Suscríbete! 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 y dejo que conceso una bela mamá 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 vamos mamá 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 ¿Qué es eso? No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene calor, tiene que lanzar el ejercicio Tiene muchos problemas, tiene estrés Y el menor es estrés, haciendo yoga Y el pido por el Pero te he gustado Pero te he gustado mucho Mucho